He dicho en silencio que he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Que me ha lastimado la niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que, que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice y que comentar Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si al final a quien le importan tus historias Si te creen feliz O no, voy a ser feliz Te he dicho en silencio que he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Que me han lastimado la niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que, que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice y que comentar Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá O si te creen feliz O si te creen feliz Ya no quiero que me encuentren Quiero ser feliz Y a veces me parece un poco extraño Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice y que comentar Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si al final a quien le importan tus historias Si te creen feliz O no Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá